Amigos de Decisión Dividida, ¿qué tal? Soy Quique Rodríguez y pues continuamos con este tour de boxeadoras rumbo a la noche de Promesa 6, ellas se la rifan por México en el Salón Fascinación, como decía este jueves 26 de octubre a partir de las 7 de la noche, boletos en preventa a 150 pesos en el gimnasio Sport Boxing en la comisión de box o en la clínica dental Trendy Dent y el día del evento en la taquilla boletos a 250 pesos y bueno tengo aquí a mi lado izquierdo a una de las boxeadoras que va a participar en esta función, para mí es un gusto que esté con nosotros, ella es Perla Pérez aquí en el gimnasio Nuevo Jordán, Perla ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto, saludos a todos, bien, bien bien aquí terminando de entrenar ya. Perfecto, oye, ¿cómo te trata la gente aquí en el Jordán? Este, bueno, pues harta de lo vieron, están medio manchados, como soy la única mujer y mancha parrita, pues medio me cargan carrilla, pero igual no me dejo, también les pego a los güeyes. Está bien, de eso se trata, tú no te dejes. Oye, platícanos un poquito de ti, ¿cómo llegó el boxeo a tu vida y un poco sobre tu carrera amateur? Pues iba yo a la secundaria y estaba medio gordita, entonces como que buscaba algo que hacer en la tarde y mi papá fue boxeador, amateur, mi abuelito también, entonces como vivimos allá en esa, en el gimnasio de la guerrera, un día pasamos y me gustó, nos metimos, vimos, vimos y de ahí le fui agarrando amor al boxeo, me gustó ya cuando me subieron a boxear y ya, me gustó de ahí, ya de ahí tuve mi primer pelea amateur, de ahí hice como 23, 25 peleas tuve, en torneos casi no estuve, solamente estuve en el de guantes de oro y llegué a la semifinal, fue el único torneo que hice en sí. ¿Y en qué momento dijiste, no, sabes qué, esto del amateurismo ya fue, ahora vámonos al profesionalismo? Pues de ahí de la guerrera yo me salí, porque Ana tuvo ciertos problemitas y ya no pudo ponernos tanta atención, entonces pues me salí, me fui con José Luis Bueno y fue el que me dijo, sabes que hay chance de debutar, ¿me aceptas o no? Y yo le dije, pues sí, está bien, uno siempre quiere sobresalir y seguir avanzando, y dije, sí, está bien, y ya de ahí nos saltamos al profesionalismo. ¿Y cuándo llegaste aquí al nuevo portal? Llevo aquí tres años, voy a cumplir con Manuel, este, y estamos bien, me siento bien, a Manuel lo conozco desde que estaba yo en amateur, desde que empecé, lo conozco, él entrenaba a la guerrera, y, pero no sé, yo quería como que alejarme tal vez de eso, de la guerrera, pero pues no creo que me debía haber venido para acá, luego, luego de debutar. Bueno, pero ya al final de cuentas ya estás aquí, que eso es lo importante, sabes donde quieres, que es lo más importante de todo. Represíganos un poquito, de la etapa que tuviste como amateur a la profesional, ¿qué tal te ha cambiado tu estilo de boxeo? Pues mucho, la verdad es que de la primer pelea que tuve profesional, a veces veo el video y bajaba mucho la guardia, eran muchos, muchos detallitos, que ahorita creo que tengo virtudes y las sigo trabajando, las sigo trabajando, y los detalles igual aquí, Manuel, me regaña y me dice, no, a ver, sube la mano, tienes que cubrirte el gancho, y con la avispa, igual como he entrenado con la avispa, he aprendido mucho, mucho de ella. Oye, pues muy bien, buenos maestros tienes aquí. Pratícanos un poquito, ¿qué estilo consideras tener como boxeadora? Pues, sé boxear y me sé fajar también, porque como he peleado hasta en átomo y tomo chaparritas, entonces se da la pelea a fajarnos y al tú por tú y a ver quién trae más condición. Pero de boxear igual, ha habido rivales que se prestan para boxear y también se boxea. Y sobre Mari Rodríguez, que me parece que es una peleadora que es más boxeadora que fajadora, ¿qué opinión tienes y qué tanto la conoces? Pues, la verdad es que nunca la he visto pelear, la verdad. Nada más el día de la conferencia estaba yo midiendo y dije, no, pues si salta, voy a tener que trabajar porque ella va a querer estar a la distancia y aprovechar sus brazos largos, y vosotros que me va a tocar tener que chambear esta noche porque la voy a tener que buscar toda la pelea. Perfecto, mira, ya está muy consciente de su estrategia, esta perla. Oye, platícanos, ¿cómo es un día a día tuyo? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas entrenas? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Pues, me levanto a las 7 de la mañana a correr, depende, porque si Manuel me dice te quiero aquí a las 10, pues me levanto a las 6 a correr. Cuando nos quedamos de ver con los chavos de aquí del gimnasio para ir a correr a lo total, pues es a las 5 de la mañana. Este, ya voy a correr, de ahí me vengo, hago mi quehacer en mi casa, medio desayuno y me vengo a entrenar, y ya de ahí me voy a vender con mi papá. Este, tiene un puesto de bocinas y ahí le ayudo, le ayudo y estamos, terminamos como a las 5 o 6 de la tarde y ya llegamos a la casa, este, a comer. Vivo con mi papá y con mi hermano, vivimos los tres. Perfecto, ¿tu puesto de bocinas hay en el centro o en dónde? Ajá, sí, allá en el centro y a Nesa, por donde vivimos, también trabajamos. Ah, perfecto. Oye, ¿cuánto haces de tu casa de Nesa al Nuevo Jordán? Pues, hago, casi siempre hago una hora. Cuando me toca venir muy temprano y salir de mi casa como a las 7, 8, sí, luego me he hecho hasta casi dos horas, porque está el tráfico y la gente sí está fuerte. Pero cuando no hay tráfico, hasta 40 minutos me hago. Perfecto, bien. Oye, ¿fuera del box qué otras cosas te gusta hacer? Pues, yo estudié la carrera de, para maestra de kinder, educadora, soy educadora, pero cuando hice mi servicio tuve unos problemitas, porque las maestras no me dejaban que estuviera con los niños, porque de repente llegaba con los ojos morados, y eso que todavía era amateur. Y no les gustaba que los papás me vieran, que iban a decir que iban a pensar de mí, que a lo mejor mi esposo me pega o cosas así. Entonces, igual tuve que como que hacer un lado eso y dedicarme así de lleno al box. ¿Y tienes pensado retomar tu carrera o ya lo descartas? No, sí, quiero seguir estudiando y quiero, este, igual, el box no es un tiempo, y no es para toda la vida, no creo, y hay que tener, este, otra base. Entonces, sí quiero seguir. Oye, y por más que aclararas a los maestros, a los papás, que eres boxeadora, no tenías realmente ningún problema en tu casa, no hubo forma. Pues, es que ahorita, yo creo que ahorita ya muchos ven a mujeres así con, bueno, chavitas, ¿no? Con los ojos morados, igual y sí dicen, ha de entrenar box. Pero antes, cuando yo todavía era amateur, como que no, como que no lo veían muy... No manches, ¿eres boxeadora? Todos me preguntaban, ¿de verdad eres boxeadora? Pero si estás bien chiquita. Y ya, entonces, como que sí se sacaban de onda. Y los papás en el kinder cuidan mucho a sus hijos y son muy, muy exigentes, Entonces, eso no les gustaba a la directora ni a las maestras. Ya, bueno, pues digo, para que sepan que el box es una profesión normal, pues independientemente de la parte física, pues los boxeadores y boxeadoras, pues tienen otra vida, una vida normal y pues el box no tiene nada que ver ni debería de influir en poder ejercer una profesión, ¿no? Sí, yo creo que sí, bueno, este, no... Es normal, digo, no nos asusta andar con los ojos morados ni nada. Igual, y si me pegaran a mi esposo, pues sí, ¿no? Pero como no, ni tengo esposo, pues no es el caso. Y luego sí, a veces, después de una pelea, me toca salir a la calle con los ojos morados y todos se me quedan viendo. Y como que se asusta la gente, ¿no? Pero pues no, no, no es mi caso, la verdad. Y yo aquí estoy echándole ganas al box. Perfecto, Perla. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo de entrevista. Pues nada más, por favor invita a toda tu gente allá a la función del próximo 26 de octubre. Ah, claro, ya saben que están todos invitados. Ya, este, a unos amigos ya los voy a ver. Ya les voy a decir que vayan a echarme porras, porque también es para una buena causa. Sí. Que van a ayudar a la gente afectada por el sismo. Entonces ya todos están bien puestos y bien pilas para echar porras el jueves que viene. Perfecto, amigos, recuerden, ellas se la rifan por México. Las ganancias del evento se donarán a los damnificados allá en Oaxaca. Así que tengan un buen día. Continuamos con este tour de boxeadoras y más contenido en las plataformas digitales de Decisión Dividida. Hasta luego. Decisión Dividida. En función de este box, una nueva alternativa. Decisión Dividida.